Entonces yo decía eso Y decía que ellos son tan malos porque son malos Han nombrado muchísima gente de la fuerza del pueblo y de mis propios peledas Y han dejado con el mimero los propios perremeístas que se bajaron con ellos Entonces yo les voy a presentar dos cosas nada más para que ustedes vean Dos cosas Para que ustedes vean si Omar estaba equivocado Les presenté ayer Lo que dijo Hipólito Mejía Lo que le presenté, lo que dijo Guido Gómez Mazara Le presenté ayer lo de Danilo Cruz Pichado Miren lo que dice el padre de la iglesia a la Mercedes Miren lo que dice el padre de la iglesia a la Mercedes Para que se echen para atrás No lo va a pasar Lo va a pasar Miren lo que dice el padre de la iglesia a la Mercedes Sobre 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 Vean esto Esta es la iglesia Del partido que está gobernando Pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición Ya ahora no vienen a misa Ya ahora no vienen a misa Ustedes sabían eso Toda la misa del PRD y del PRM Aquí era que se hacía Ahora Nadie aparece para la iglesia a la Mercedes Nadie aparece Y nuestra iglesia cayéndose Hay que hacer muchas cosas Y lamentablemente No podemos creer en nadie Porque cuando están afuera Son muy buenos hablando Hablan demasiado Dicen mucho Pero en la práctica No dicen nada Parece aquella palabra que Jesús le dijo a los fariseos Bueno Ustedes vieron Dice el padre Y es verdad Porque a mí me conté Y a usted doctor Peralta Toda la misa del PRD y del PRM Ahí que le iban a hacer De Peña Gómez Así mismo es Desde que llegaron al poder Ustedes se recuerdan Que yo comencé diciendo aquí Señor esta gente Porque yo digo que son halos Y yo les voy a presentar otro Que es peor todavía Otro video De un PRMita ahora De Villatapia Lo que ese hombre dice Ustedes van a ver Porque Tú sabes lo que es Que un PRMita venía aquí Y le llamaba O más quiero ir al programa Ustedes lo veían O más quiero ir al programa Y llamando O hermano Que tú crees de esto Y visitar la casa de uno Y porque coño A los dos días De tener un caguito Ya Toda su gente se le olvida Porque no es para pedirle No es para nada señores Hasta con un simple saludo Porque si yo soy amigo De una gente Miren los amigos míos Los busco yo Desde Desde que eran amigos míos De 10 años De 15 años De 20 años Los vivo buscando siempre Porque Usted se siente bien Compartiendo con un amigo Hasta un simple saludo Oye tú sabes lo que es Que una gente Porque Que ahora mismo Está junto contigo Que te llama Que comparte contigo Y de repente Porque Eso Eso Miren Eso ni los Peledeítas han sido así Ni los reformistas Da ese cambio Tan brusco Ahora más lo han hecho Los PRMitas Y los PRDitas Y por eso Es que nada más Duran 4 años en el poder Porque no es solamente Por los empleos Que ni que no le han dado Es por esa actitud Frente a la gente Entonces miren este PRMita lo que dice Ustedes van a ver No se está oyendo nada Vamos a ver ¿Dónde que está? Hola buena Si buena Omar Si Vean este que tú estás hablando Para mí es que ese me educaba Ese Ese sí es malo Ese Vean este PRMita de Villa Tapia Vean este Vean este PRMita de Villa Tapia Vean esto señores Vean este Vean Veanlo Ven vamos a ponerlo Ah sí Muy buenos días ¿Cómo están todos y todas? Le digo una cosa A los PRMistas A los compañeros que Antes de llegar al poder Venían aquí a mi casa Se pasaban el día conmigo Nos desayunábamos Bebían un café Andábamos de mano en mano Oigan mi hermano Traten de hacer la cosa bien Porque quedan tres años Y acuérdense que cuando salgan del poder Lo van a recoger a todos Nos roben Hipócrita Paestía de sucio Todos los PRMita Todo lo que están administrando ahora Empezando por lo de aquí de Villa Tapia Paestía de asqueroso Entonces ya el hombre se indina tanto Que dice una palabra Que yo no la voy a pasar Pero ustedes ven que no es invento de Omar Ustedes ven Que no es invento de Omar Peralta Que hay una indignación de los PRMistas Y de la población en general Por el comportamiento Porque que han cambiado Usted sabe lo que es usted Cogele un teléfono a una gente Y de repente porque tiene un caiguito No le coge el teléfono Y usted no se deja ver por parte Eso han hecho esos PRMitas Y ni siquiera copian Lo que le pasó al PLD Ni siquiera cogen cabeza con eso Eso le entra a ellos por aquí Y le sale por acá Y le voy a decir una cosa Anoten y escriben Y graben este programa Para que vean Que cuando yo digo una cosa Se cumple porque se cumple El odio Óiganlo bien Óiganlo bien Y anoten la fecha El odio y la tigria Que le van a tener el pueblo A los PRMitas Va a ser peor Que que le tienen a los danilitas Y a los peleditas hoy Se van a recordar de mí Se van a recordar de mí Porque es que son burlones Es que son burlones